Pues hoy tengo algo que enseñaros, algo nuevo que enseñaros de lo que estoy tremendamente contento y orgulloso de poder compartir una tablet de diseño español fabricada en China, como es habitual pero podemos decir que estamos ante un producto netamente de manufactura nacional la marca BQ Readers ha sacado uno de los tablets más completos del mercado a nivel de potencia y a nivel de precios se trata de la BQ Edison 2, un modelo de 4 núcleos y un modelo que puede llegar a tener hasta 2 GB de memoria RAM potencia, bastante, fluidez, calidad de pantalla, dos altavoces quizá los puntos más débiles son el peso de la tablet que quizá se hace algo pesada estamos hablando de una tablet de construcción sólida aquí se nota el metal por todos lados metal y cristal no es la tablet plástica pura y dura por lo tanto se trata de un producto como diría Cejudín, que no cruje buenos materiales algo pesada y las cámaras más bien discretas se trata al fin y al cabo de un producto que está hecho para trabajar para disfrutar y que mueve con una increíble soltura desde PDFs películas navegación por internet la carga los juegos ya lo veréis se desempeña realmente bien juegos muy potentes como el Real Racing funcionan de maravilla y otros muchos que podemos encontrar una tablet para usarla sobre todo en interiores usarla en el salón como todas las tablets de 10 pulgadas tablets de sofá de cama de sillón donde poder leer donde poder hacer videoconferencias donde poder navegar por internet y un detalle que me ha encantado salida mini HDMI que te permite usar la tablet como centro de ocio multimedia conectándola al televisor del salón una buena calidad de sonido tarjeta de expansión micro SD y hay modelo con 3G que lo hace aún aún más completo sin duda una de las tablets más completas del mercado y con la garantía de BQ que nos ofrece un seguro completísimo que ríete tú del AppleCare con un servicio postventa inmejorable no en vano tanto en redes sociales Twitter como en blogs están poniendo esta tablet por las nubes podemos encontrar una amplia gama de precios desde el modelo más sencillo de 16 GB y 199 euros a los modelos que ya son realmente interesantes como el modelo de 32 GB por 229 euros este modelo ya tiene 2 GB de RAM el procesador que lleva es un Cortex A9 de 4 núcleos de hasta 1,6 GHz y la GPU es una Mali 400 de hasta 6 GHz compatible con micro USB OTG con Bluetooth y con un buen número de modems 3G la salida HDMI como ya he dicho de lo mejor y el sonido Dolby para que no te pierdas lo que más te gusta en mi experiencia de uso no puede haber sido más satisfactorio en un momento durante un tiempo tuve la Elcano que era un modelo que además venía con 3G y la función de teléfono muy completa muy fluido pero si es que se le notaba ese pequeño retraso en la navegación cuando hacías scroll con el dedo iba un poquito detrás y aunque iba todo bien no se podía decir que fuera mal no era una fluidez lo que se dice óptima esto si lo encontramos en la BQ Edison 2 cuando vienes de un iPad estás acostumbrado a que el rendimiento sea magnífico el zoom la transición de aplicaciones la apertura de aplicaciones el desarrollo de los juegos que no tengas tirones cortes lags estamos amigos ante 2 GB de RAM y una memoria eMMC que hace que se note que el sistema puede con lo que le eches pero tiene algo ese algo más que nos ofrece Android y que nos ofrece el fabricante BQ y es la salida HDMI realmente como son dos salidas puedes tener conectado a la tele del salón como he dicho antes por el puerto micro HDMI a 1080 y cargándola por lo tanto tus películas todo lo que vayas a consumir la navegación por internet tiene bluetooth puedes usar un teclado un ratón pues te va a hacer que este tablet sea algo más que una tablet pueda tener unos visos de productividad que van más allá del consumo sino la creación la introducción de datos por 229 euros amigos que hacéis que no la estáis comprando 229 euros si buscas una tablet para regalar estas navidades esta es sin duda hay otras tablets como la PIPO la PIPO Max M7 si no me acuerdo que es una excelente tablet pero tiene esta cosa que está fabricada en Asia hecha en Asia y enviada desde Asia pero BQ está ofreciendo la garantía europea de dos años y además un seguro que puedes contratar por unos 10 euros que te va a dar unas garantías extraordinarias no se puede hablar mejor de esta tablet puntos negativos el peso quizás va muy en la línea de un peso de un iPad 2 y las cámaras que son regulares la grabación de audio muy buena los altavoces suenan alto y claro y la pantalla se ve extraordinariamente bien con una definición magnífica fluidez no se puede pedir más Android 4.2.2 y actualizaciones OTA con lo cual vas a estar al día en lo que Android se refiere BQ ha sido muy cuidadosa a la hora de no añadirle aplicaciones que no valen para nada estamos ante uno de los Android más limpios que me he encontrado nunca a la altura de un Android tipo Nexus porque el sistema está limpio el sistema no te añade tonterías y por lo tanto el desarrollo y la fluidez y la estabilidad del sistema son prácticamente perfectos bueno pues vamos a poner la máquina en marcha vamos a probar con algunos juegos yo soy no soy nada juego ya lo sabéis pero para enseñaros cómo se crea una nota mejor vamos a ver cómo funciona pues esta misma aplicación de Rally descargamos vamos rápido 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 y vamos a echar una partida y podéis comprobar lo realmente malo que soy cogemos coches ingeniería del coche vamos 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 amigos que me pican las manos aquí tenemos un clásico yo este juego he jugado en MS2 y me he pegado unas viciadas espectaculares y primero lo tuve en una demo agarraros entre este juego y uno que se llamaba uno sobre mafia que luego se inspiró el mafia wars pues estaba viciadísimo pues aquí estamos juego de carreras con connotaciones bélicas mucha precisión en los mandos la verdad es que la respuesta táctil es asombrosamente buena y otra cosa es que yo sea asombrosamente malo pero bueno no hay cortes si se viera algún corte a lo mejor es por la edición del vídeo de verdad como podéis ver estoy o podéis comprobar estoy grabando esta pista de audio a la vez que a la vez que estoy mirándolo es decir el audio ha sido grabado después de la partida porque no soy ¿por qué? porque no soy capaz de hacer dos cosas a la vez estar jugando y estar comentando la partida si ya soy malo sin hablar imagínate que tenga que comentar la partida mientras estoy jugando yo no sé cómo lo hace la gente de los gameplay si hacemos un zoom bueno vamos a jugar otro juego el Real Racing un juego que este sí que exige en este juego bueno calidad de detalle de los escenarios del coche oye aquí el acelerómetro funciona de maravilla responde muy bien a los suaves giros este es un juego muy muy preciso no vale con hacer giros bruscos aquí la verdad es que la respuesta es sumamente suave me vuelvo a salir madre mía que mal cuando pillo velocidad noto que quizá aquí sí hay unos pequeños tirones que se notan en el escenario y que afectan un poquito a lo que es la experiencia de juego eso no no me gusta excesivamente pero todo lo que son luces detalle del escenario va bastante bien la fluidez eso es otra cosa bastante interesante este juego bastante jugable a pesar de que no va tan perfecto como podría ir en una Nexus 7 2013 bueno pues vamos a vamos a darle caña a la navegación página web del mundo ahí vemos el scroll muy bien muy bien el scroll rápido sin tirones zoom Rajoy 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 vota Rajoy no 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 soy pro Rajoy tranquilos apertura de enlaces muy bien y el scroll la verdad que bastante bien mira que la página del mundo tiene sus a veces tiene sus problemitas de carga pero por lo demás bastante bien bastante eficiente vamos a ver los PDFs PDFs son cosas que son ficheros que sí que suelen petar muchas máquinas dependiendo del volumen del PDF aquí tenemos una factura de no acuerdo cuándo de un hotel creo que es bien vamos a cambiar vamos a ver bueno esta es una edición del periódico en PDF lo cual es un PDF grandecito haceros la idea un diario del mundo también pero en esta ocasión en esta ocasión su versión en PDF enterita y a pesar del tamaño del fichero aquí si vemos transición detalle y la pantalla pues bastante bien Fiddly la apertura de la aplicación rapidísima sensibilidad transiciones de de una pantalla a otra genial la verdad que con esa pantallaca de 10 pulgadas da gusto ver da gusto navegar da gusto leer los fiches una buena experiencia la verdad que sí y bueno esto es Google Maps la verdad que muy bien no tiene GPS hasta donde yo sé no tiene GPS pero lo que es la consulta de Google Maps en el tema multitáctil quizá haya tenido alguna dificultad pasajera yo no sé pero bueno luego ya como podéis ver pues estoy haciendo una rotación de pantalla transiciones en 3D zoom bueno muy bien y muy ligerito sin saltos esto sí que es una aplicación que en en terminales de gama media pega más saltos que que un cigarrón como dicen por ahí y bueno un poco la tablet y algunas impresiones muy buenas vibraciones amigos gran tablet y gran precio BQ Edison Quad Core 2G Atarra Música Música Gracias por ver el video.